Bueno, vamos a hacer una nota ahora, yo la tengo que presentar, como la mujer que consiguió lo que yo vengo buscando hace años y nunca pude. Ah, mucha envidia. Sí. Es actriz, es cantante, pero no me refiero a eso, sino a besar a Mónica Antonopoulos. Antonopoulos. Nápoulos. 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 No, Nápoulos. Antonopoulos. Antonopoulos. No, Antonopoulos. Ya vinieron por los Juegos Olímpicos y se lo llevaron, ahora vienen por el Jogur. Bueno, señores, está con nosotros Paula Coan, actriz, cantante de El Elegido, de Baraka, bueno, de tantos éxitos realmente, pero sobre todo El Elegido, que comenzó hace un par de semanas y que está disfrutando, me imagino, por Telefe. Paula Cayetano, te saluda, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, es Antonopoulos. Oh. ¿Quién ganó yo? Por favor. Antonopoulos. Antonopoulos. Sí, exactamente. Se lo podría haber cambiado igual para trabajar en los medios, ¿no? Antonopoulos. Yo le digo de otra manera, pero bueno, ustedes le pueden decir a Antonopoulos. ¿Vos cómo le decís? No, bueno, en la ficción le digo de otra manera. En la ficción le decís de otra manera, bueno. Paula, estoy acá con Harry y con mi hermana, la Cayetina, que es amiga tú, ¿son amigas ustedes, o no? Es mi amiga, sí, la quiero. Son amigas, pero amigas, las mujeres, las amigas de verdad, ¿se cuentan cosas o no? Nos contamos cosas, por ejemplo, che, tuve este problema con mi pareja ayer, o en la cama me pasó esto. Eso ya es grado de amiga. ¿En la cama me pasó esto? Sí, por ejemplo. Y nos confesamos muchas cosas, y además, esa es una gran actriz, que tiene mucho por delante, así que la quiero y le deseo lo mejor. Es mi amiga. No hay envidia. No, y además que tiene mucho por delante, es evidente. Sí, Ximena. Igual, le quiero decir a Paula, que creo que yo también soy amiga de Juli, y ella habla eso con todo el mundo, no te sientas especial. Bueno, si todo... No, mentira. Hay miles de oyentes del otro lado que son amigos de Juli íntimos. Están mandando muchos mails, yo también soy amigo de Juli, si es por eso, un montón, de dar de cuenta de sus cosas en la cama. Millón de amigos. Bueno, Paula, hablemos un poco... Yo quería arrancar, este... Estaba leyendo recién algunas cosas tuyas de tu carrera y demás, y me llamó mucho la atención, y me gustaría arrancar por eso, porque de algún modo también es un poco un ejemplo, y sin ninguna duda, habla de tu personalidad. Sí, habla de tu personalidad. Esto de cómo... Contalo vos, ¿no? Pero cómo entraste a Baraka, cómo era el casting, y qué es lo que hiciste, digamos, para destacarte. Me parece que está buena esa historia. Bueno, Baraka, bueno, en principio Baraka es una gran obra, donde, por suerte yo, y también en su momento varias chicas más, tuvimos la oportunidad de poder audicionar para un rol, cuando en general eso no es tan usual, digamos, menos en una obra. Perdón, para el que no conoce, para el que no conoce, discúlpame, Baraka, Grandinetti, Arana, Leirado, Marrale, y una chica. Y una chica, y con dirección de Javier Dolce, gran maestro. Sí. Este, bueno, y había, existía el rol de una chica, un rol muy especial, porque requería, digamos, cosas físicas, y además de físicas, había que hablar en ruso, y bueno, hacer una suerte de strip, y bueno, era muy difícil, sobre todo el ruso, que se complicaba. Este, y bueno, en ese momento estuvo la audición, y bueno, yo lo... Pero había que hablar en ruso, te dijeron, con medio que lo inventen, el ruso, ¿o no? Claro, eso, en realidad, dijeron, apréndanse este monólogo en cesano, y algunas palabritas en ruso, inventadas. Claro, inventadas. Y bueno, yo en su momento, capaz de la escuela donde vengo, que es el conservatorio, un poco estricto, bueno, decidí buscar un ruso por Buenos Aires, y aprenderme este texto entero, este monólogo. Hola, buen día. Claro, ahí está. Nosotros tenemos acá un ruso, bueno, no es ruso, pero debes saber ruso, es este... Ladimiro. Sí, pero es este... ¿Cuánto? Ucraniano. Ucraniano, no ruso, pero... Bueno, yo hablaba algo así. Claro, pero dijiste, voy a buscar un ruso por Buenos Aires, ¿y qué hiciste? Y me puse a googlear, es muy raro, me puse a googlear profesores de ruso, esto, lo otro, hasta que vi con uno, me acuerdo, Fyodor. Fyodor. Este, y lo que hice fue mandarle el texto, él me lo tradujo, me lo grabó, entonces yo con... y me explicaba qué, o sea, cada parte que quería decir, y yo con ese texto me lo ponía así, lo escuchaba todo el tiempo, inclusive cuando dormía también, es medio raro, ¿eh? Loca, loca, loco. Pero es que dormías con el texto en ruso, digamos. Me quedaba dormida, en realidad, es como que yo me lo dejaba puesto hasta que me quedaba dormida. Bueno, son dos cosas distintas, una cosa es irte a dormir y a como forma de aprendizaje, dejártelo reproducir, y otra cosa es lo puse y me quedé dormida porque estaba quemada. Bueno, bueno, a veces me pasa una y a veces otra, igual eso es normal, ponele cuando yo tengo que estudiar una escena, un texto, la estudio y después la pongo abajo de la almohada. ¿Para qué? Para que... para... para que... 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 No sé, son como, bueno, las clasificas cábalas de los actores que a veces... Claro. ...eh... utilizamos, ¿no? Tienen mucha razón de ser, pero... pero bueno, uno siente que funcionan o que le generan una energía que está buena. Perdón, yo creo que soy el único de esta mesa que no vio Baraka, eh... Sí, yo la vi, yo la vieron, y con lo cual soy el único que puede hacer esta pregunta. Eh... y es, el strip, ¿después lo hacías durante la obra o te lo pidieron en el casting de vivos que eran nomás? Eh... no, no, el strip estaba marcado en la obra y en el... en la audición tenías que hacer el strip, tenías que decir el texto en castellano y el texto en... en el ruso. El ruso era para distraer, me parece, ¿no? Lo que valía era el strip. Claro, sí, la distraemos del ruso mientras... Era un strip y aparte, eh... bueno, lo podemos decir porque total no lo estás haciendo, una ropa de cuero mínima, mínima, y Paula tiene un cuerpo muy importante, muy... Es cultural. Sí, sí, sí. Sí. Paula, estamos charlando con Paula Cohen, ¿sí? Actriz de... Cohen. ¿Cómo están con los apellidos ustedes dos? ¿Yo qué dije? ¿Cómo cuesta, eh? Cohen. Ah, no, no, Cohen, Cohen. Paula Cohen. ¿Para el cartón, Cohen? Actriz del elegido. No, nada que ver, nada que ver. Y de... de... de Cohen... Alberto, Alberto Cohen. No, 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 no soy pariente. No. No, nada que ver, eh. Y Paula también estuvo haciendo cine, una... una película con Norma Leandro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahora se estrena en... en marzo se estrena una peli que... que hice que se llama Familia para armar, que protagoniza Norma Leandro y Oscar Ferriño, con dirección de Edgardo González Amer. y estoy ahora por empezar una ópera prima de Ariel Broidman que se llama La Vida Anterior con la protagonista Elena Roger O sea, estamos hablando de ¿Vos qué edad tenés Paula? 26 cumplidos Elena Roger, Pablo Echarri Norma Leandro Grandinetti, Leirado Arana, es grosso realmente y recién estás comenzando una carrera Sí, yo creo que igualmente a veces uno siente que es como el resultado de muchos años de mucho estudio, de mucho laburo, de mucha búsqueda no es fácil la carrera y bueno, a veces hay altibajos todo el tiempo y bueno digamos que desde hace tres años estoy empezando a sentir que todas esas inversiones que uno hizo están dando sus rutas. Y está bueno que lo aclares porque un salame como yo te hice recién empezando y por ahí seguramente vos tenés muchos años de estudio y muchos años de teatro off y donde ganás experiencia ¿no? Y donde finalmente te formás para que hoy cuando se te dé la oportunidad de hablar en ruso, suponete, pero hablando en serio, cuando se te dé la oportunidad de de laburar en lugares importantes poder aprovecharla, digamos, ¿no? Exactamente, sí, empecé muy chiquita con Hugo Midón, como varios hemos empezado y nunca interrumpí las clases, o sea que sí, vengo de un camino largo, pero también siento que ese camino es lo que hace que hoy me me pare firme ante ese tipo de propuestas que bueno, hay que parar, se dan con grandes factores y nada, es como, no es fácil, da nervio, da miedo, pero bueno, todo ese estudio te genera cierta seguridad. Bueno, volvamos un poco a lo que está pasando hoy, que es la pareja lesbiana de Mónica Anto, como era el señor Harry. Anto, no pulos. Bueno, de ella, es la pareja lesbiana. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a este personaje? ¿Cómo te convocaron? ¿Y cómo fue a verte con Mónica? No la conocías, ¿no? Bueno, esto no la conocía, esto nace así, la realidad es que Martín Sheffel confió en mí, me vio en Baraka y apostó en mí, en un personaje increíble, y en una, digamos, desconocida para la tele, porque es así, y él confió en mí y me propuso ante el árbol, que es la productora de Martín, Pablo, Ronnie y Folchi, este, me propuso y todos estuvieron de acuerdo, todos habían en general visto Baraka, les gustaba, era como una cara nueva, y bueno, nada, entré por esa puerta con una gran ayuda de Martín, y después la conocí a Moni, me acuerdo, en una primera reunión que tuvimos, y Moni decía como que necesitaba que que la actriz que la acompañe tenga como ovario, digamos, y bueno, eso se generó un poco en la primera reunión, que sintió como que se podía, lo mismo que yo también siento que me puedo relajar, en esa y esa en mí, y realmente es una compañera, y una actriz del carajo, en todo sentido, es como que me tocó, siento yo, lo mejor. ¿Cómo te recibieron los veteranos de la tele, de repente, los que llevan mucho tiempo laburando, no solo actores, sino también productores, o gente que quizás está más acostumbrada que todo el mundo con el que laburan, sepa más o menos cómo tiene que comportarse, qué tiene que hacer, cuando vos que estás entrando a la tele, de repente, conociendo un mundo nuevo, de repente hay cosas que no estás tan familiarizadas. La verdad es que el equipo de producción, equipo técnico, equipo de actores, es una maravilla estar en un lugar así, siento que estoy jugando en primera, realmente tienen mucha experiencia, pero también mucha paciencia para explicar a los que capaz no la tenemos tanta. Es increíble el elegido y todo lo que lo rodea, impresionante. Estamos hablando con Paula Cohen, ¿sí? Que esta es tu primera experiencia en la tele? Sí, sí, hice algunas cositas chiquitas, pero es mi, sí, sí, lejos, mi primera experiencia. Y ahora, la tele que en algún punto te da lugar también para pifiar, para equivocarte, viniendo de tantos años del teatro, ¿se torna un poco más sencillo, un poco más fácil o no? Todo lo contrario. El ritmo de la tele es totalmente diferente al teatro, porque de repente vos haces una toma y en una toma es lo que queda, digamos, no tenés prueba, error, prueba, error, prueba, error, acierto, ¿no? Es como que haces un pequeño ensayo, va a toma y si está bien, quedó. No, no hay revancha, ¿no? Es mucho más, mucho, tiene más vorágine la tele. A mí me encanta, me encuentro como en un lugar donde me siento muy cómoda, eso es lo que estoy sintiendo desde que empecé. Acá mandan mensaje pidiendo que cuentes la escena que se vio con Mónica. Ah, bueno. ¿Qué escena? Tocándose, la verdad es que se tocaba como cualquier pareja, ¿no? Ayer, sí. Ayer, bueno, hay que ponerle así un tono un poco más sensual. Sí. Bueno, ayer, este, ella entra a nuestra casa y yo la estoy esperando con poca ropa y le canto a capela, eh, y ella viene y me toca. Y me toca. ¿Dónde me toca? Me toca, me toca en la parte de la tela, que no será como la de Juli, pero bueno, hago lo que puedo. Hago lo que puedo, Juli, vos bancarme. Pero tengo lo mío, digamos. Tengo lo mío, tengo, sí, sí. Tranquila. Es muy tentador para tocar lo de ella también. No, pero si fuera, si fuera vos, no haría falta que se acerque. Yo creo que igual, mi fuerte no está ahí, está por otro lado, pero bueno, este. Toto. Bueno, sí, 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 exactamente, ¿entendió? Toto, el toto, sí. Me gusta, ah, pero es, es un, un toto para seguir con, con el mismo lenguaje, eh, que por ejemplo, vos te das cuenta, en la calle caminás, los hombres se dan vuelta, te tiran algún piropo. Y es lo que halagan, sí, podría decirse que es lo que halagan. ¿Recordás algún piropo que te hayan dicho en la calle alguna vez caminando? Sí, 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 el piropo es, eh, estaba caminando y un señor me dijo, si Adán por Eva se comió una manzana, yo por vos me como esta banana. No, 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 señor. No, papi. Si Adán por Eva se comió esta manzana. Perdón, yo, ante, ante el riesgo de echar por la borda esta nota y convertirla en algo. Fue ella igual, eh. No, 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 ante el riesgo de convertirla en algo totalmente falto de interés de una pregunta a la otra, eh, y perder totalmente el interés de ausentarme de la misma, pregunto, ¿cuál es la situación sentimental de Paula? Estoy casada. Listo. No, 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 por supuesto, no, bueno, no, podría, podría haber pasado, pero no, no, estoy casada con con Ariel. Con Ariel. Con el que no puede dejar de darle rebobinado y play a la escena con Mónica Antonopoulos. Eh, no, esa es lo que me dice que, bueno, no me lo dice, es lo que hace, la graba y después la pasa bien lenta. La graba y la pasa en. Se ahorra en. Pará, 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 pará un segundo. La graba, la escena. La graba y después la pasa bien, bien lenta. Adelante tuyo. Frame por frame. Ajá, adelante tuyo. Es una forma de decir, pero eso es lo que dice, ese es el chiste que tiene. Además de que el Facebook se me llenó de chicas. Este, eso debo decir, ¿no? Yo tengo lleno de chicas. ¿En serio? Sí, sí. Es una. Es una. Siento que soy como el ícono del orgullo gay y me siento muy bien con esto. Muy bien. Ah, una fantasía, Paula, estamos charlando con Paula Coban, actriz de El Elegido. ¿Es una fantasía para vos, eso o no? Eh, uno nunca sabe, calle. Ajá, bien. Uno nunca sabe. A mí no me calienta porque soy hombre igual, ¿no? Lo que estamos hablando, está hablando a vos. No, yo sé. No, no, bueno, no, pero los, no, bueno, pero los hombres, eh, no, no, no está en discusión. Este. ¿Ya lo han hablado, dijiste? No, no, yo no dije nada, eso, eso lo acaba de crear tu cabeza. No, 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 lo dijo, lo dijo la Cayetina, como que lo, lo hablaron como una, como una fantasía. Somos amigas, hablamos de todo, no, no hablamos por una fantasía, hablamos de todo, somos amigas, hablamos de todo. Sí. Oye, este tema dentro de todo lo que hablamos. Está muy bien, está muy bien. Harry, no sé si vos querés, este, agregar algo a esto que estamos hablando. No, 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 no tengo mucho a agregar, estoy acá viendo cuadro por cuadro en la compu. Chao, chao, me voy al baño, dice un oyente por el mail. Pídanle que suba fotos suyas a internet, así la conocemos un poquito mejor. Hay un montón. Bueno, hay, hay, hay varios mensajes felicitándote por por lo que hiciste en Maraca también de muchos oyentes que que te vieron y por supuesto, Paula, por lo que estás haciendo en el elegido. Te agradecemos muchísimo, te te mandamos un beso grande y bueno, nada, este, nos nos estaremos viendo en alguna oportunidad de cumpleaños de mi hermana, seguro. Dale, bueno, un beso grande a Harry, a los Cayetanos, y a toda la producción, gracias por la noche. Dale, un beso, un beso grande. Un beso. Chao, Paula. Paula Coan, muy buena onda realmente, eh, actriz del elegido charlando aquí con nosotros en Perros de la Calle.